El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado la planta de generación eléctrica renovable a partir de Biomas Agroforestal de Forestalia en la localidad leonesa de Cubillos de Sil. Allí ha destacado que el proyecto de esta empresa demuestra que sí hay alternativas reales para las comarcas mineras. Esta es una alternativa real, esta sí es una alternativa y por lo tanto esta planta, esta inversión de Forestalia se convierte hoy en una realidad que constituye un ejemplo también para otras compañías que están adoptando decisiones extraordinariamente dolorosas. Es verdad que a compasadas normativas europeas y a plazos fijados por el gobierno de la nación y que suponen justamente al contrario del avance el cierre de explotaciones, el cierre de cuencas mineras y el cierre de centrales térmicas como la muy vecina central de Compostilla. El presidente Herrera también ha subrayado que se trata de un proyecto socialmente sostenible, puesto que crea 250 puestos de trabajo durante la construcción de la planta, 50 en su operación y mantenimiento y otros 300 en tareas de aprovechamiento y limpieza de montes y transporte de biomasa. La planta en cuya construcción se ha invertido más de 100 millones de euros estará en funcionamiento a comienzos de 2020, generará cerca de 50 megavatios de energía y aprovechará unas 280.000 toneladas de biomasa agrícola y forestal al año.